Ahí ustedes están viendo, esa es la represa Daule Peripa en el sector La Manga del Cura, en la parroquia El Paraíso La Catorce, donde está siendo buscado el señor Robert Darío Macías Barre, que se presume se ahogó, ¿no? Hasta que no se lo encuentre, se presume que ahogó. Entonces, equipo de rescate está en el sector haciendo la búsqueda de rescate. Hoy continuarán, ayer lo estuvieron haciendo, hoy continuarán. Leemos un poquito de quién es él. Él es Robert Darío Macías Barre, de 56 años, y está desaparecido en la represa Daule Peripa en La Manga del Cura del Carmen. El suceso se dio en estas parroquias ya mencionada. Según familiares, Macías Robert se movilizaba en la canoa, en las faenas de pesca, que constantemente él realizaba. Testigos aseguran que la última vez lo vieron cerca de las 11 de la mañana. Tuvimos la oportunidad de dialogar con una de sus hijas, ella se llama Adriana Macías, y esto fue lo que pudo contarnos a través del teléfono. Soy la hija del señor que está desaparecido de Robert Darío Macías Barre. Él tiene 60 años de edad. Él salió a pescar en su canoa, como era de costumbre de él, porque ese era el trabajo de él. Él salió el día lunes a las 10 de la mañana. Dicen que salió a las 10 y lo vieron rondar así por donde él pescaba, así por las orillas, así para adentrito, hasta las 11, 12 del día. Más o menos un niño, dice que lo vio. Entonces, ya nosotros pedimos una ayuda porque él salió en esa represa que se llama Daule Peripa, del paraíso La Catorce. Él pescaba con trasmayo. Toda una vida él pescaba con ese trasmayo. Ahora, nosotros como familiares, lo único que pedimos, porque nosotros somos de bajos recursos económicos. Nosotros no tenemos, como decir, para pagar o no sé cómo decirle, explicarle, colaborar, ya. Nosotros somos de muy bajos recursos económicos y por eso pedimos ayuda, que nos ayuden a buscarlo, sea vivo o sea muerto, porque tenemos la esperanza de que él está vivo. Y sí, también dicen que estaba una gorrita y un machete en el bote donde él andaba, en la canoa, donde él andaba. Y no sabemos más nada, por eso le pedimos ayuda, para ver si nos pueden ayudar a encontrarlo, sea vivo o sea muerto, porque solo Dios es el que sabe dónde está, si está con vida o está fallecido. Ya, ya. Y mi nombre, mi número de teléfono es 0997-76-4482. A este número me pueden cualquier cosa. Muy bien, entonces, repetimos una vez más, el nombre de la hija es Adriana Macías Toala, 099-77-64-482, anunciaba su número telefónico para que pudieran informarle más detalles. Y volvemos nuevamente a repetir la nota, Karencita, para podernos poner en contexto a quienes recién se han conectado a nosotros en esta señal. Robert Darío Macías Barre, de 56 años, está desaparecido en la represa Daule Peripa. El suceso se dio entre las parroquias de Santa María y el Paraíso La Catorce, en la zona de la Manga del Cura, cerca del límite con la provincia de Los Ríos. Según familiares de Macías, Robert se movilizaba en su canoa, en faenas de pesca, pero aparentemente en estado etílico. Repetimos el número, la hija se llama Adriana Macías, el número al que se pueden comunicar es al 099-77-64-482. Estaremos pendientes, esta es una fotografía que nos compartieron de la búsqueda de ayer. Hoy continúan las búsquedas porque lo que se presume es que cayó al agua y pudo haberse ahogado. Pero hasta que no se encuentre el cuerpo, si fuera lamentablemente el caso, pues hasta ahí se confirma esa hipótesis que se está marcando.